...estados, ¿no? Hasta todavía puede sacarse la amarilla. Francis, 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 aquí está Francis, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Murciela, gol! El 2 a 1 a los ya 53. Y claro, el gran festejo de todos. ¡Qué gran oportunidad! Aquí vemos la repetición. Mal el defensor. Muy mal ahí Suárez. Y Francis no desperdice. Bueno, los regalos de Mineros bien aprovechados. Por este hombre. ¡Qué fusil alargada!